Pesele pues Chibetón, quiero poner este corrido compadre que grabamos un disco en vivo por fiesta privada en Culacán, esas son las leñetas, cálale a la coche Chibetón ¡Suscríbete al canal! A veces lo dijo Inés Calderón, no corran, no tiene caso, no escaparán del pateón Siempre envueltas en misterio, las leñetas de Valencia, cayó Pedro y el Pulici y Abelardo con su gente, el Lobito y el Rayito, hasta de así Chico Puente El Padrino en Nueva York, un niño Quintana en El Paso, ando en Moreno en Durán Y Monárez en Chicago, Sarmiento se hago en el coche Al rojo no le han tocado Ándale a la coche Chibetón Lizarraga el Mazatán, y el coche en Guadalajara, el Trán Se fue en caja de oro Dos diamantes la forrada Con la Casiago en el Durán, cayó en Sicilia a la vista Pablo Escobar en Colombia, Emilio Estampa, Bonita, Enrique Díaz en Durán Y faltan más en la lista Cholat ¡Suscríbete al canal!